Estamos ajustando el calendario para permitir y sobre todo ya tenemos desde el 18 de marzo donde los estudiantes y los profesores ya están trabajando en línea. No estamos en este momento iniciando de cero y también recordar que antes de entrar en el confinamiento tuvimos ocho semanas de actividades presenciales. Entonces, desde el 18 de marzo estamos trabajando en línea y lo vamos a reforzar, pero sobre todo no vamos a bajar la guardia y vamos a respetar todas las indicaciones que nos dé el sector salud. Nunca, nunca pondremos en peligro, en riesgo a ningún integrante de nuestra comunidad. Eso pueden tener la total certeza, pero también la certeza, perdón que sea tan reiterativo, ¿por qué? Y lo hago porque es una preocupación de los jóvenes poder terminar este semestre y poderlo terminar con conocimientos, pero sobre todo seguros. El examen de admisión no se cancela, lo vamos a posponer cuando el sector salud nos dé las indicaciones precisas para poder hacerlo. Y cuando lo hagamos, lo vamos a hacer con todas las medidas de seguridad para que nuestros jóvenes aspirantes a ingresar al Politécnico estén seguros. No cancelamos el examen de admisión, solamente lo vamos a posponer cuando la autoridad sanitaria nos indique que es seguro hacerlo. Pero también que los Politécnicos sepan que esta administración está preocupada por su salud, pero que esta administración está garantizando su continuidad académica. Terminaremos el semestre, lo haremos muy bien y tengan la confianza jóvenes estudiantes. El Politécnico está cercano a ustedes y el Politécnico va a dar unas indicaciones precisas para estas dudas que tienen más particulares de cómo terminar este semestre.